Un hombre identificado como Austin Álvarez fue capturado en un fuerte operativo policial que se activó luego de que asesinó a balazos a su abuela y a la novia de su padre mientras sabrían los regalos en Navidad. Álvarez, de 23 años, residente de Ridley en California, fue ingresado en la cárcel del condado de Fresno bajo la sospecha de dos cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato, detalló la oficina del sheriff del condado de Fresno. Álvarez fue capturado a unos 16 kilómetros de la residencia donde ocurrió la tragedia tras un esfuerzo de búsqueda combinado de los agentes del sheriff de la Patrulla de Carreteras de California y el Departamento de Policía de Ridley. Hasta el momento no se ha establecido un motivo por el que se originó el tiroteo, pero continúa bajo investigación.